Hola chicos, soy yo, Minnie Mouse. Alguien muy especial cumpleaños hoy. ¿Quieren saber quién es? Cierren los ojos y abranlos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Pamela! ¡Sí! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Pamela! ¡Que los cumplas feliz! Muy bien, ¿quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga muy bien! ¡Hace el año que es mi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Que los cumplas feliz! ¡Todos con las palmas! ¡Eh! 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 Feliz cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Gracias por ver el video